Que ruido gente, estamos aquí de vuelta con otro episodio en salud compa Hoy tenemos un invitado especial, el compa Edgar Así nomás raza, que andamos en pendientes Antes de que empezamos el pocket, quiero decir salud compa Eh, Simón, Simón Salud compa Así va a empezar el episodio a toda la gente que anda aquí atrás de las cámaras Compa César, Carlos, Chino y el compa Brandon Que tuvimos en el primer episodio Segundo Segundo episodio Que nos tocó Y nos, este, presentó pues al compa Edgar Y la neta que me gustó el rollo que traías, la neta por eso te invité pa' acá compa Gracias, gracias, gracias Este, pero pues pa' que te presentes a la gente Tengo 17 años raza Canto el estilo ahorita, lo que anda de moda, lo tumbadito, lo bélico Venemos de, de Kansas, de Kansas City Y, pues aquí andamos más que nada echándole ganas y Dándole, pues vinites a esto de la música, ¿no? Simón Más que nada ¿A qué viniste pa' acá compa la neta? Fíjate Me vine pa' acá pues pa' empezar a sacar mis rolas Apenas voy empezando y hay que empezar a soltar rolas y rolas y rolas ¿Vienes de Kansas dijiste, no? De Kansas De Kansas, allá No, me imagino que no eres de allá, ¿verdad? Pero originario de dónde Soy de Zacatecas Zacatecas Me vine a los 14 años, me vine pa' acá con mi jefe Ok Me vine, o sea, yo soy de aquí de Estados Unidos, pero estuve en México Ahí ¿Qué hiciste allá? Sí, allá, allá, allá me la pasé todo el tiempo Y, pues, nos vinimos a los 14 Me vine, que mi papá ya quiera que conociera y todo ese show Y el primer día que llegué aquí me mudé con unos primillos, ¿sabes? Nos fuimos, en corto me mandó pa' otro lugar y nada Pues tú vas a ir pa' allá y así, así, así Y, pues, pues sí estuve dos años allá ¿En Kansas? En Kansas, Simón, en Kansas Sacando rolitas y todo ese show Fíjate, en ese tiempo no tenía mi guitarra aquí, tenía mi guitarra en México Órale Era mi guitarra en México, pero ¿Y cómo le hacías para sacar rolas? En eso, cuando llegué todavía no empezaba en ese show Fui de vacaciones a México Y luego, desde, ahí, miré la guitarra ahí en mi cuarto Una vez que estaba yo en México Y dije, me la voy a llevar pa' allá, a ver que yo Porque la otra vez que platicamos contigo Que viniste escalemperándome Y habías dicho que apenas habías empezado esto de la música, ¿no? Simón O que apenas le estás poniendo empeño Apenas, apenas va empezando ya, sí, ya firmes con este jale Simón Y, pues, sí, apenas, apenas va empezando Queda unos cuatro meses, tres meses, más o menos Es todo, y la neta que Pues ya, como les había dicho, ya había venido con el compa Brandon en el episodio dos Y el compa se aventó dos rolas Unas cuantas rolas se aventó machín Y la neta que viene con todo el compa Por eso lo invitamos, porque Sentimos que trae algo, la neta que sí Gracias, gracias La neta, la neta, oye Tienes un estilo machín que, pues, todos El estilo que está pegando ahorita es el que traes tú Sí, pues Es que, si te fijas, acá las modas Todo ese show, o sea, pues, empieza a cambiar Todo el rollo Y hay que meterse a todo, o sea, hacer rolas A lo que ande ahorita lo nuevo, hay que hacer lo nuevo Porque eso es lo que va a rifar, pues, al fin y al cabo, al rato Y nos cantaste unas canciones ahí también que tú hubieras escrito, ¿no? ¿Qué hiciste que tú hiciste eso? No, sí, tengo mis composiciones Tengo ahí mi listita ahí con todas mis composiciones Y todo el show, ahorita para aventarnos una ¿Cómo cuántas canciones crees que tienes ya ahí, guardaitas, tuyas? Mías Que dan a ser unas 23, más o menos, 22 rolas Más o menos Neta ¿Y desde cuándo empezaste a escribir? Hace un año ¿Hace un año? Hace un año empecé La primera rola que tengo ahorita en Spotify es la única rola que tengo, ¿verdad? Pero Esa rola la hice hace un año, pues, y apenas Apenas estuvo saliendo Apenas la sacamos Hace un, como Tiempecillo la sacamos a esa rola Y sí, esa Pues es desde hace un año ¿Esa? La de bien alertas, ¿no? Bien alertas, Simón, bien alertas Que la neta está más chido Y yo Pues la escucho Ahí la tengo, mis Spotify Es una de mis favoritas ahí Porque la neta me gustó ¿Cómo te la metaste ese día? La neta que Qué chido La neta que Hasta se la enseñé a mi morro Y no me apes Que la neta que estaba Tuvo perra la canción Y las otras canciones que tienes También están perras La neta que sí Gracias, gracias No, vamos con todo Machita, hago un chingo rola 100 perros Me gustan así el estilito que traen Se siente bien mamalón Porque Cuando tú las escribes Sí Se siente, o sea, como que te metes en la canción Y tú puedes moverle lo que tú quieras Cuando tú la escribes Tú te sientes adentro de la canción Y le mueves lo que tú quieras Y haces y deshaces Y te vale madre, pues, o sea Porque tú lo estás haciendo Sí, mon Es chido ese show, la neta Y ahorita lo andas duro, ¿no? ¿Qué es lo que te...? Pues ya le... Creo que cada vez que viene una persona aquí Siempre le preguntamos lo mismo ¿Qué es lo que lo motiva para escribir, no? Y la otra vez me estás preguntando Que ahí te pones unos... Ahí te pones bien feliz, ¿no? Sí, siempre, siempre Ocupamos un filito para... Sí, mon Para empezar a escribir Pues era lo que me motiva, la neta Más que nada Es llegar a ser Una... Grande, pues, como los que andan ahorita, la neta Me imagino que ese es lo que todos canan de querer, la neta Es subir, pegar Sí, mon Es el sueño de todo, pues Y luego tú estás morro Y tienes talento, la neta Gracias, grande Y... Oye, pero... Si es que te viniste a descansar ¿Cómo ves tú el rollo? ¿Es diferente? ¿Se te hace diferente el rollo de la música? Comparándolo allá donde vivías Acá en Arizona Muy diferente Es que aquí estoy haciendo todo lo que... Lo que... Lo que voy a hacer Pues todo lo estoy haciendo aquí Todo está planeando aquí en Phoenix Y allá en Kansas Allá yo no hacía nada Pues yo no tenía nada donde ir a grabar Nada, o sea, no hay nada allá Para hacer ese show Un grupito allá que ha salido Que dices que se ha escuchado De Kansas Sí, mon Fíjate que... De lugar donde yo vivía, la neta No... Yo no he sabido de ningún grupo que haya ahí, la neta Vas a ser el primero, güey, la neta Ah, güey, sí, mon Y este... También andas con Evo Music, ¿no? Sí, con Evo Music Y estamos ahí en la empresa Ahí con él Echándole ganas Es lo que te andan ayudando Y con el compa Jayce Saludazos al compa Jayce Es lo que te andan ayudando, ¿no? Para sacar tus rolas ahorita Sí, mon ¿Te andan apoyando más chino o qué? Sí, sí Me están apoyando ahí con todo ese rollo Y vamos, ahí ya tenemos dos, tres canciones planeadas Y ahí... Empezando a buscarla Y pues ese es el que... ¿Cuál es la siguiente canción que sacas? La siguiente rolita Es que fíjate que no estoy seguro Pero pienso que va a ser una que se llama Tácticos 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 se llama ¿Esa te la tocaste esa kilo otra vez? No, esa nueva Esa la acabamos de sacar hace un rat Hace un tiempecillo Unos días La acabamos de sacar esa rola ¿Y le piensas sacar video oficial O nomás así la pura rola? O sea, me tengo que sacar un vidillito Sí, sí, oficial Sí, sí, me tengo que sacar un vidillito oficial ¿Taría bien, no? Para que se ponga aquí en Machila Producción ¿No? Para que... La neta La neta estaría bien mamalón Como le grabamos al compo Rob Porque ustedes estuvieron ahí ¿No? Y la semana pasada Un descontrol Fue un descontrol Esa paría Fue... Estuvo chido Neta Se puso bien Para que la gente lo espere No sé No tenemos fecha No para sacarlo Pero le grabamos ahí Un video oficial Al compo Rob Y la gente ya lo conoce Pues que le estamos tomando los videos Y la neta Se viene algo bien A ver pues ¿Cómo nos sale? A ver No, pero este... Tienes 17 años, güey Apenas, apenas te metiste de esto a la música Apenas, como... Tres meses y medio Cuatro meses más Sí Nunca tenías interés En ser cantante Sacar rolas Es que fíjate que yo he cantado Desde los 7, 8 años Desde los 7 años he cantado Y dejé la música En aquellos tiempos Dejé la música una vez Y volví a regresar con la guitarra Y cantando Y lo volví a dejar Y hasta esta vez Que fui para México Y me traje la guitarra Y fue cuando volví a empezar otra vez Pero esta vez ya vienes diferente, ¿no? Porque ya Pues ya tienes la motivación, ¿no? De salir adelante en la música, ¿no? Sí, ya, güey Miro muchos mis cambios La neta Mis videos de antes Cuando saqué esa rola La neta Esa rola La primera rola que tengo La que escribí La primerita Sí Escucho los audios de antes, pues Y se escucha O sea Se nota el cambio Desde mi voz Como que Sí La he mejorado en varias cosillas Y todo el show Y Pues sí Pues las graves ya Es el motivo uno Pues también ver que uno Si va dándole más chimpas Va creciendo Sí, pues mamino Crita ya también Le está echando más ganas, ¿no? Le está poniendo más empeño Ya te estás enfocando más Como sale la rola, pues Mamino Que antes era algo como que Que hacías de cura, ¿no? Algo así Es que fíjate Yo era pues Empezaba por un brusco versito Nomás Y subirlos a Como de historias Al Instagram Y así Pero ya después Empecé a etiquetarle a Carlos A los famosillos Y aquí estoy lo otro Y empecé a escribir las bolitas Y que a querer componer Y empecé a darle, a darle, a darle Y aquí andábamos Aquí andábamos Y antes de la música, bro Dices que vivas en México ¿No te gustaban los deportes o algo? ¿O siempre fue la música? La música, la música sí Soy de las personas que siempre Ando escuchando música donde quiero Sí, mord Me gusta la música de Amar Y pues sí No deportes nada La música es lo que más me gusta Diga ¿Y cómo fue tu infancia ya creciendo en México? Porque yo también me crecí en México Y todo el rollo ya es La gente que es diferente acá Muy diferente Pues empiezas a Fíjate que allá el rollo ya en México Cuando tú empiezas a A moverte ya A agarrarte trabajitos y ese rollo O sea, la vida es más rápida Allá pues como que se siente más como Que cambias más allá en México Sí Allá agarras más el rollo cuando estás en México Como que vas viendo cómo está todo el rollo pues con la vida Y cómo van Cómo debes deportarte pues y mord Te ponen la chamba desde temprano, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi a ella A los 10 años ya nos traen ahí mezclando mezclas Mezclando cemento y todo, ¿no? Cargando tabiques para hacer una casa Y él Es muy diferente acá porque aquí ves un niño Y los niños nomás se enfocan en su infancia pues Y allá no Allá nomás chambear, chambear Y tratar de sacar a la familia adelante pues Sí, la neta está cabrón ¿Cuántos años fuiste allá a la escuela? Que visitas la primaria, la prepa Fíjate que no salí ni la secundaria No No salí ni la secundaria Llegué a tercero Y como a mediados de tercero Empezó lo del COVID Y en eso yo me salí No tenía internet en mi casa, fíjate No tenía internet en la casa Y tenía que agarrar un teléfono Para entrar ahí al grupo Ahí al del Acá de Del Con el maestro Y así ese rollo Sí, mord Y tenía que agarrar señal En una esquinita de arriba de la casa, güey No, dije vaya a la verga Yo no quiero entrar en este rollo Dije la verga ¿No te gustó la escuela entonces, no? No, no, la neta no Y empecé, fue cuando empecé a jalar Y empecé a jalar Y a los mesecitos me vine para acá Sí ¿Tu jefe está allá en Kansas todavía? ¿O te viniste? Pues dijiste que te viniste con ellos, ¿no? Me vine con mi jefe nomás Mi jefe se vino a trabajar para acá un tiempo Pero ahorita ya Ellos están allá en México O se regresaron para allá en México Ellos están en México ¿Y andas ahorita Tú solo aquí en Phoenix? ¿Tienes familia? Era parientes Conocidos Tengo parientes aquí Y este Y pues puro enfocado en la música Me habías comentado Que andas trabajando uno también Pero Simón Tengo mi trabajito ahí Para tener otro dinerito aparte Simón Hay que tener de dónde estarle sacando también Un provecho de las cosas, pues Y Trabajo nomás tres días, imagínate A gusto Bueno, llevo tres días trabajo Además en la música Y a gusto, algo bien Simón Y esto de la música La neta que es Pues no es algo fácil La neta que no, güey Este Como le hemos comentado Al compabrando Mucha gente Pega en su primera canción, güey Y otras Toman años, ¿no? Para pegar, güey Está cabrón Está cabrón Ese rollo yo siento que O sea, pues yo apenas voy empezando Apenas voy empezando Y todo el show Pero yo siento que Hay que meterse bien Escuchar bien Lo que vayas a soltar O sea, no soltar cualquier cosa Escuchar bien tus composiciones Y si tú escribes O tú estás cantando una rolita O algo Escucharla bien Y saber cuándo la vas a soltar Saber bien lo que estás haciendo Para que se vaya para arriba Pues también Si subes una buena rola Al rato Estás así para arriba Porque estás así para arriba La gente te va a oír Es cuestión de darle La neta que sí, güey Las canciones que traes ahorita Son puras tombadas Pura Como estilo Oscar Maidón Todo ese rollo Estilito así, simón Puro de eso Traemos Románticas No, puro Románticas Olidas De todo Corridos bélicos Corridos fresones De todo, traemos De lo que caiga De todo hacemos Y entonces, güey Empezaste a tocar la guitarra Desde niño, me imagino Porque dijiste que la tenías Allá en México Sí La guitarra la aprendí En la secundaria En la secundaria La aprendí la guitarra Y con un profesor Me enseñó a tocar guitarra Simón Y de ahí me fui agarrando Me aprendí lo que eran Los círculos Así, lo básico Y ya lo demás Fue aprender en YouTube Nomás Puro YouTube Puro YouTube Y fue en un tiempo Fíjate Cuando andaba Tercero Elemento Así, todo eso Así que Pegándote así, machín Simón En ese tiempo Empecé a Bueno, con ese tipo De rolas Cuando andaba Tercero Elemento La nata ahí Empezando también Con sus rolas Y ese show Simón También cuando me empecé A meter a ver Lo de la guitarra Y eso Hablando de Tercero Elemento No estás viendo ahorita Lo que te ha pasado Con el eslagón armado El mirado ¿No conoces? ¿Se sabe quién nos habla? Sí, sí, sí Que se salieron de la empresa ¿No? Desde el récord Pues anda algo ahí Que tuvieron unos problemas Con la disquera Y no sé qué Pero Pues yo que ¿Cómo te digo, güey? Los problemas siempre van a haber Es nomás Pues enfacarte en tú mismo Porque pues te digo Las disqueras te van a ayudar Pero Siempre a ver Como cosas que Que no te dejan hacer, güey Pues al final del negocio Al final del día, güey Las disqueras son negocios, ¿no? Y ese es el problema Que están teniendo ahorita Los del eslagón armado De que Estaban diciendo Hay un live Que hizo el Pedro Tobar Que es el cantante Del eslagón armado Que cuando empezaron Su carrera El ángel del billar Que es el dueño Del récord Les daba Que camionetas Que los dejaban grabar Y todo, ¿no? Y ya cuando se acaba el año Se sientan con ellos Le dicen Me debes tanto a Feria Por todo lo que te dimos Los regalos ¿Me entiendes? Y ese es el problema De las disqueras, ¿verdad? Al final te digo Son negocios Pero por eso Ahí tenés que Tú que estás en la música, ¿verdad? Si un día te llega a tocar eso Ahí tenés que tener cuidado Con las disqueras Porque están Pues sí, pues Es que es su trabajo También de ellos Y pues también Ellos están viendo Su conveniencia también, ¿verdad? Sí No lo están haciendo Nomás por beneficiar O sea, sí por un beneficio Pero también También con su beneficio De ellos también Sí, pues Yo te digo Al final del día Todo es negocio Pues, ¿me entiendes? Todos tienen Feria Imagino Imagino que en las disqueras Así como en una empresa O sea, que ya tienen Muchos artistas Hay que estar bien cabrón O sea, como Como querer soltar algo O enseñarles algo Que tú traes Porque como son Un chingo de gente O sea, nada más Te están viendo a ti O sea, están Están con todos Pues no nada más Están contigo Y pues en ese aspecto Me imagino que sí Se limitan mucho De hacer las cosas ¿No? Soltar esto Soltar lo otro Grabar esto Y ese sí Sí, porque siempre Al final del día Yo siento que se van a enfocar Siempre en el chilo ¿No? De la disquera Como el que anda En ese caso De Alejandro Ángel del Villar Que es El eslabón armado Que es el que anda Con todo ahorita ¿Verdad? Tienen otros artistas Pero no creo que les inviertan Tanto dinero Como le invierten a ellos Porque son los que ellos Los que lo están sacando Para arriba Pues Sí, sí, sí Más bien es eso ¿No? Sí, pues sí Casi siempre Sí, por eso digo Yo creo que Al eslabón armado Que son los meros Los chills ahorita Del récord Son los que le ponen Todo a la feria Porque tienen otros grupitos Como dices Tercer elemento Tercer elemento Ya tiene rato Que no está pegando Ya tiene No sé Se soltaron una rolita Al grupo Pero No sé qué pasó O sea No sonó como debió De sonar esa rola La neta Está perra la rola La neta Yo creo que Después de que Se separó Un tercer elemento Porque El grupo Original Le daba vida Al pinche Al grupo Yo siento que era El cubano El cubano El cubano Que decía No Ese morro Ese es el que le daba La vida Al grupo ¿Cómo decías? El cubano Algo así No Pero pues Como te estaba comentando La neta Las canciones que traes Están perras La neta Yo siento que Andas con todo Y por eso Te quería poner Traerte aquí Porque pues Es el ¿Cómo te digo? Pues es la idea Del podcast ¿No? En Traer nuevo talento La gente que le quiera Dar más chino a la música Es lo que nos estamos Evojando La neta Que las rolas que traes Están perras De alguna canción Que te quieras tocar Aquí para el En live Si morro Vamos a soltarle La más nueva Que traigo ahorita Arre Caliente Aquí andamos Patrullando Los terrenos Seguimos firmes No tenemos miedo Toda la clica Lista Pal refuego No nos busquen Bien jalados Con los radios Y los cuernos La pechera Y no nos rajamos Viejos Soy precavido Pero bien me muevo También la disfruto No todo es trabajo En amplia Estada Con los plebes Con buenas morritas Son puras fresitas Les gusta andar En el ambiente Mi compa Juanito Se prende Un gallito Primo Nos vamos En breve Nos toco Esta vida Diosito Me cuida Jalado Siempre bien Pendiente En caravanas Ven a toda La privada Siempre alertas Pa' que todo Salga Y eso La cras Cuídense Bien su maña Ya lo saben Van varias veces Que ya han querido Atombarme Se la pelan Vamos pa' delante Nunca han podido Y no podrán bajarme También la disfruto No todo es trabajo En amplia Estada Con los plebes Con buenas morritas Son puras Fresitas Les gusta andar En el ambiente Mi compa Juanito Se prende Un gallito Primo Nos vamos En breve Nos toco Esta vida Diosito Me cuida Jalado Siempre bien Pendiente Salud Saludos a compa Juanito Compa Juanito Y salió en ese Corridón A la verga ¿Quién es compa Juanito? Es un Es un morro De allá De mi rancho En Zacatecas Ajá Y Un compote Un compote Un compote ¿Es canción para él O para quién es? No, no, no Nomás lo metí De acá Porque si Se saca un gallito Y la madre Compa Juanito Se prende un gallito Esa perra es la canción La nota Es algo La neta Nomás necesitas La neta Nomás necesitas Buscar la gente Correcta Que Que estén Esto de la música Que te lleven Para arriba La neta Yo creo que Todos Yo le traigo A mi canal Este aborte Tiene mucho talento Y también El compa Brandon También Desde la primera vez Que te escuché Dije Le traigo A mi canal Este vato Va a Traer Pues no eres de aquí Verdad Pero vas a representar La finiquera Si, si Andamos aquí En finis Ya llegué aquí Ya vivo aquí Ya soy de finis Y aquí De finis Estás haciendo mucho talento La neta que si El puto Javi Como anda El hijo de su Este Otra canción Hay que te quieres aventar En una composición tuya Composición Hay que echarnos La de Vamos a aventar La de Tácticos Tácticos Nos va a aventar Esa rola Ahí va Tácticos Aparatos cortan largos Por equipo Bueno es el que manejamos Tácticos Van de respaldo Todo controlado A gusto Con protección Cuatro sierras En la sierra Pura polvadera Que iban levantándose Nos dio el topón Con contra Nos topamos Ja Pero Se la pelaron Calzado Calzado de oro Botitas Esto ya es otro show Pelicos Con Minimis Y cincuentas Ahí voy Se acaba la guerra Por un rato Los dejamos A gusto A todos Esos changos Ahí nos guachamos En descanso estoy A gastar Pa'cá Ya me Va Así nomás Táctico Táctico Es la Esa rolón Esa me encanta Esa rola Está bien bélica Me gusta Está perra La verdad que está perra ¿Y esa cuándo las hagas? Esa no sé Es que estamos trabajando Las rolas Aún no tenemos fechas En ninguna de las otras Pero estamos en proceso Todavía Simón Simón ¿Ya la has metido En estudio o no? Ya siquiera la has Esa rola no Todavía no La estamos acá La estamos componiendo Todavía Simón Componiendo como La letra ya está Ya está todo ese rollo Ahora falta Hacer la rola Simón Y ese rollo Imagino que se toma Mucho tiempo Produciéndolas Pues depende También cuánto le pongas Pero Pues Si tienes todo el tiempo Para poder estar Ahí trabajando Y darle Dale Pues la sacas rápido Esa rola Simón Ahí poco a poco Le voy a ir dando Porque si Traigo varias Ahí pendientes Y pues Ahí poco a poco Le vamos a ir dando A varias Para que ya vayan quedando Esa canción Necesita vidito Cuando esté listo Ahí nos dejas a ver A huevo A huevo Un vidito Mamalón Esa rola Pues una última canción Para despedirnos ya Aquí por Simón Hay que echarnos La más nueva Que traigo ahorita A ver Esa aún no tiene nombre Agarre No sé qué nombre Lo voy a poner Pero Party Teorist Ahí va Party Teorist Ahí va la de Party Teorist Checo Estoy con mis compas Esas que te incitan Niñas malas Se ponen bien locas Le toman Tragos a la hipnotic Cuerpito bien Cuerpito bien pretty Algo fino Lindo Dijo el compas Más rica Esta es agüerita Mejor se viera encima Aparecer es la noche Algo fino a la hipnotic Algo bien Algo bien Algo bien compa Pues Gracias compa Por haberse tomado el tiempo Ya tenemos un rato Platicando Y la neta que Como le he dicho Trae algo machín Y la neta que Muchas gracias por invitarme Muchas gracias por invitarme Gracias por haberse tomado el tiempo De venir para acá La neta que si Se agradece machín Y como te digo Traes algo Algo perro Muchas gracias Por su apoyo La neta Algo bien Y ahí pues Si quieres dejar tu Instagram Para la gente que te Que te empiece a seguir Para que me sigan En mi Instagram Como EdgarR John Bajo Oficial Y por las plataformas Me pueden encontrar como Edgar Esto Para que la gente Lo estén checando Porque este morro La neta Trae talento Y viene con todo Aquí también Ya para que chequen El sencillo que sacó Bien alerto Que ahí está En el Spotify Apple Music En todos Todos lados Estando en esa rola Ahí está Muchas gracias compa Por haberse tomado el tiempo Otra vez Y este Ahí estamos Para otro video Arre Arre Gracias